Nadolia Duarte, corresponsal en Ciudad del Este, un asalto prácticamente a diario que se da no solamente en el Este, sino en todo el país. Esta vez, una distribuidora de pollos y a través de NPI tenemos ya imágenes. Nadolia, buen día. Buen día, compañeros, audiencia, saludos cordiales. Un tempranero asalto, casi a las 2 de la mañana, se tomó este hecho en el local de esta distribuidora de pollos que está en la ruta Paraguay 07 a la altura del kilómetro 4. Según lo que contó el gerente del local, él llegó para abrir la página en ese horario y ya estaban menos 4 personas. Son las que descendieron de un vehículo de color gris que lo redujeron y lo llevan al interior de la oficina administrativa para obligarlo a abrir la casa fuerte y alzarse con 20 millones de guaraníes. En el lugar también estaba la escopeta del guardia de seguridad, quien en ese momento, según los intervinientes, no estaba en el sitio. Las tareas en este local, en esta distribuidora, comienzan a partir de las 3 de la mañana. El gerente vino un poco más temprano y es sorprendido por estos asaltantes. Eran 5 porque 1 quedó al volante del vehículo y 4 son los que bajaron con jettis, tapabocas y también tenían guantes, portando armas de fuego y ingresaron al local. Le llevan al gerente, se ven las imágenes que él mismo es obligado a permanecer manos arriba hacia la pared mientras ellos revisan toda la oficina para alzarse con este dinero que estaba en la caja de seguridad. Un monto que suele quedar en el sitio, según le dijo a los intervinientes, por el caudal del mercado que ellos manejan aquí en la zona del Alto Parana. Las imágenes están siendo analizadas por los investigadores de la policía. Seguramente también van a indagar respecto a las circunstancias de este hecho. Lo que se tiene hasta ahora, los datos que fueron cotejados en el sitio, nos amplía el oficial Rony Briciola. Adelante. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través del sistema 911 a la una y media horas aproximadamente. Patrulleros de esta comisaría acudieron en el lugar donde fueron recibidos por el gerente de la empresa Pechugón, ¿verdad? Este señor le manifestó que cuando llegó en el local al abrir la puerta ya se le acercaron y supuestamente le dio que es un asalto. ¿Le estaban esperando? Así mismo. Y le hicieron ingresar a la oficina donde se apoderaron de 20 millones de guaraníes supuestamente, según el gerente de verdad. Ellos ya le toman en el acceso al local y le llevan hasta la oficina para obligarle a abrir la caja fuerte. Así mismo donde se apoderaron de la suma de 20 millones de guaraníes. Supuestamente a la una y media por ahí llegó, esta vez suelen llegar, las tres suelen abrir su local y esta vez llegó un poco más temprano. Y en el momento también no se encontraba el seguridad que suele custodiar en ese momento. Y estas personas, ¿cuántos eran? ¿Se cubrieron el rostro? ¿Qué características hicieron? Los cuatro en el circuito cerrado que tenemos, uno se ve que tenían kepis y gorras. Al subirse en un vehículo, cuatro personas se veían en el circuito cerrado, abordaron el vehículo, que era una Toyota Bahía de color gris. En ese abordaron y el chofer ya se encontraba adentro. Cuando abordaron ya se dieron a la fuga nuevamente. Cuatro bajaron, quiere decir que eran cinco entonces. Así mismo. No quedó en el volante. Se ha quedado. ¿Y también llevaron armas de fuego? Es el del seguridad de una escopeta, supuestamente lo que llevó, que encontraba dentro de la oficina. ¿Y el custodio dónde estaba? No se encontraba en ese momento. ¿Estaba ausente o abandonó su puesto? No se encontraba en seguridad. O sea, el gerente manifestó que no se encontraba, no estaba llegando todavía. Suelen llegar supuestamente a las trétanos. ¿Y es habitual que manejen esa cantidad de dinero ahí en la oficina? ¿Qué dijeron? Eso no manifestó. El gerente solamente manifestó que supuestamente 20 millones de guaraníes lo que se llevó. Pero iba a confirmar bien, posterior iba a llegar a realizar su denuncia nuevamente. Perfecto. Y tenemos entonces, muchas gracias Noelia Duarte por este contacto y un hecho más de inseguridad en este caso con un asalto en Ciudad del Este.